bienvenido a tu cemento alerta médica a través de nuestro canal alerta los frailes como siempre tu amigo tu doctor domingo martínez internista nefrólogo en el día de hoy traemos un tema bastante interesante por dos razones primero un cantante internacional conocido como don omar recientemente acaba de publicar que padece de cáncer y dentro de la investigación algunos medios hablan que fue cáncer del riñón izquierdo y que hoy y digo la fecha porque sé que este vídeo lo puede ver en cualquier otro momento 20 del mes de junio del año y curso se celebra el día del cáncer del riñón sea la lucha contra el cáncer esas dos razones son por la que hoy hablaremos sobre cáncer renal cuál es la realidad en forma básica recordemos que nosotros nacemos con dos riñones pero que algunas personas pudieran hacer con uno y hacer una vida normal y otros con tres o cuatro riñones eso no quiere decir que el que tiene tres o cuatro está mejor que el que tiene dos porque si no imagínense estuviéramos en de ventaja esos riñones que están de más se considera a funcional hasta el momento no tienen ni mantienen ninguna función cuando hablamos de cáncer o tumor renal hablamos de una más y de una una masa sólida que se produce por un crecimiento descontrolado en muchas cantidades de células malignas y que regularmente crece en la masa renal en el parínquema renal en la masa que es sólida cuál es la realidad bueno no es tan frecuente quizá como el cáncer de próstata que hay una campaña agresiva quizá no es tan frecuente como el cáncer de pulmón el cáncer de mama pero si existe cáncer renal de hecho se habla que cada nueve personas de 100 mil pudiera padecer este tipo de cáncer y que es más frecuente lastimosamente siempre a nosotros los hombres nos toca como lo peor es más frecuente dos a tres veces que en la mujer y que cualquiera de nosotros pudiera tener un cáncer y no saberlo digo esto porque siempre nos preguntan en la consulta doc cuáles son los síntomas como nosotros podemos identificar un cáncer renal lo primero que debe de saber es que hasta la fase avanzada el cáncer no da síntomas y que hay una triada que siempre aparece cuando el cáncer está muy avanzado y es una masa palpable en el costado o cerca del riñón donde sea el afectado acompañado de dolor y acompañado de sangre en la orina yo diría que el más importante es la presencia de sangre en orina por eso siempre hacemos el llamado de que si usted nota un color que no es suyo en la orina rosa rojo brillante rojo pálido o le hace un examen de orina quizá otro médico que no sea nefrólogo y le dice usted tiene un poquito de sangre en la orina no se quede conforme busque ayuda a tiempo visite un nefrólogo y que lo primero que le va a decir o lo que usted como paciente necesita saber es si esa sangre que está en la orina es del riñón o no porque lo asociamos con cáncer pero hay muchas otras entidades clínicas que son malignas que afectan el riñón siempre preguntan que cuáles son aquellos pacientes eh o individuos que tienen como más riesgo de padecer este tipo de tumor eh yo le decía a Juan Juan Pila o no a le decía Juan mira fíjate si tú no quieres que se te olvide quienes pueden padecer de cáncer siempre ten pendiente de esto que sea hombre gordo hipertenso y que sea fumador esta esta triada se asocia mucho con el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer hay otros factores de riesgo por ejemplo algún familiar de primero de segundo grado que padezca eh de cáncer de riñón aquellos pacientes que tienen olequitosis eh renal que en algún momento hablaremos sobre ese tema que es muy frecuente en República Dominicana si está viendo el video y te gustaría que hablemos de eso deja el comentario que siempre estamos pendientes en leerlo y darle respuesta o escriben DM o en la plataforma pero volviendo a esos factores de riesgo y capitalizando o eh enfatizando de quién hablamos o de los pacientes que son hipertensos de los pacientes que son obesos de los pacientes que son fumadores de los pacientes eh que fuman juca vapea cigarrillos tradicionales lo puro esos son los pacientes que tienen más riesgo de padecer eh un cáncer renal cuál es la realidad eh con los fumadores y el cáncer eh renal bueno que el cincuenta por ciento de la persona que se diagnostica cáncer renal se asocia con cigarrillos tienen eso en común que fuman igual pasa con los obesos los gordos que no quieren hacer ejercicio tú te ríes Juan pero es así esos son riesgos que son prevenibles que se pueden modificar cuando aparece o en qué edad es más frecuente el cáncer renal se habla que a partir de los sesenta años de los cincuenta años cincuenta y cinco debería de aparecer el cáncer renal la pregunta es la siguiente eh no preciso pero creo que el cantante don Omar no llega a cincuenta años porque entonces en él porque en él quizás eh padeció a temprana edad o más temprano que otros pacientes del cáncer renal bueno habría que descartar si él no no tienen un familiar que haya sufrido de cáncer o una herencia o algún tipo de defecto genético pero si vemos eh la condición física de este cantante de famoso que nosotros encontramos ojo a don Omar la obesidad eh fuma porque lo hemos visto y posiblemente sea hipertenso o sea que recordemos que don Omar se había hecho una variátrica y demás y aún así años después ha ganado muchísimo peso entonces pareciera como un hallazgo eh fortuito pero si buscamos las condiciones físicas de don Omar y lo queremos eh asociar con los factores de riesgo eh que hablan los libros que dicen los estudios vemos que don Omar cumple con algunos de estos factores de riesgo para desarrollar el cáncer renal la realidad es que esta tiene un buen pronóstico y que ya finalizando este tema el tratamiento es muy individual de cada quien hay cirugía hay quimio hay métodos que de acuerdo al alcance a la tecnología podemos aplicar y las condiciones del paciente siempre le pido que se suscriba a la alta médica a través de nuestro canal alerta los frailes comparta el link por favor regálanos un comentario un like no sea mezquino que esto lo hacemos con mucho amor eh con la idea y la intención de dejar un valor agregado en nuestra comunidad alerta los frailes bendiciones hasta otro próximo cemento bye bye